esto que es que puedo tirar piedra vaya 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 la cueva esta está muy lejos me voy a dejar ir con la montura ahora ahora si mira a volar a volar dios es que mola que te cagas esas piedras han tenido días mejores dios que bien se ve el puto juego se están matando ahí baja baja esta tiene que ser la cueva si esta es la cueva vete 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 no es culpa vale pues entramos caverna arácnida vamos a ver que tal la misióncilla a ver que se cueza aquí con frente con frente desplazaría todos faltan tres viales ¿sabes qué significa eso? que infieres clientes no podrán obtener su botella de solución para encoger deseanos desde este rol no comerás una semana también espero que te auto castigues como corresponde cuando vuelva por el próximo envío espero verte lleno de vendas sangrientas en vez de con esas tuvidas sonrisa imbécil siempre para la siguiente envío con 5 viales adicionales perderás algo más que el privilegio de comer el amo de Tops es odioso tío ya ves que agresividad por dios hay un cruz espérate a ver que hay cositas esto por un lado si por haberme marca 800.000 cosas pero vale salto por aquí espérate 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 hay 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 hola que tal todo bien y el 26 eh ahí tío tío que susto me ha dado esta no me la esperaba que me cayese encima no me la esperaba que me lo haga eh joder no me he pegado unos sustos Tomar por culo ¿Vale? 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 ¡Pum! Dios, porque ha apetado eso Está detrás, ¿no? ¿Vale? 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 Quiero que mañal por bien Ostia Al que no le guste la araña hay que pasarlo mal a mi me da igual pero algún sustillo se lleva Creo que estoy yendo bien, ¿no? Es que hay un... Vale, 70 arañas Esto lo voy a matar ahora Vale Mira, es la chicharrastra que yo de ahí Espero que se te vaya la luz No, no, no creo Amo, dice Si buscas a Tops, que sepas que ha conseguido secar Todas las sangre colas que hay que deben adentrarse en la hueva Entonces espera que el amo guarde Es que vuelva demasiado peligroso Para el amo que lo siga Y por favor, tengo cuidado con las arañas Pues ya he conseguido la montura Y está muy chula, tú Tengo a mi querido hipogrifo Y al de este y al otro El Cestral Vamos bien por aquí Mira otra arañita Chiquiquiqui chiquiqui 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 Chiquiquiqui chiquiqui chiquiquiqui Todo bien por aquí Me alegro entré a la cabeza de una cromántula en el suelo es que eso no sé lo que no entiendo eso de no sé por qué le he parado sí, quería hacer esto no creo que sea esto, ¿no? descenso puede ser que sea algo de esto me voy a poner, ¿vale? vale, lo he dado a utilizar para nada te voy a poner porque hay un montón hay un montón de... madre mía ¿el verdadero de descendo? es que sirve para mucho, ¿no? no dejan de salir, ¿no? ¿cómo va esto? hostia, lo que mete, ¿no? oh, pula te mata hostia, lo que mete, ¿no? tira todo a la foto a ver, nivel 27 esa dios, que esto solo se puede esto no hace nada esto no hace nada, ¿no? ¿qué le puedo yo meter aquí? a ver, esto no hace nada pero... bueno, podemos meter más cosas de fuego debe meter... incendio hostia, que ha invocado más hija de puta que salga nueva planta de esta no me da tiempo a tirar los hechizos ay, qué susto ¿quién queda? si, digo yo vaya locura, ¿no? vale, bajo todo lo que han soltado por dónde he venido de allí, ¿no? creo que sí vale míralo si encuentra el cabello de todo es que la araña ha podido con él todo en la falla merece un castigo todo se siente débil tío, sueño Tops debe está muerto, tío lo dejaron aquí solo con las arañas vaya putada joder, he venido para nada entonces p odor no se lo diga Dick se va a ver el triste eeeeh para donde se oje ir y volver para atrás no dirá de que lo de su amigo pero hay un sitio por aquí esa mesa me resulta familiar parece que he vuelto a la entrada efectivamente vale ya está voy a cambiar de acción otra vez vale volvemos ok hablamos con dick le digo todo lo sucedido y vamos a la misión de sebastián que vamos a aprender nuestra primera maldición vale vamos allá vamos con dick mapa howards sala secreta menesteres vamos que nos vamos a ver dick como te cuento yo que ha habido espérate ya estoy cojo aquí cositas esto esto vale ya he vuelto de la cueva dick espléndido dick esperaba que le diese recuerdos pues cagada siento decirte esto dick pero tops ha fallecido parece que no logró evitar a las arañas cielos era lo que dick temía solo en esa cueva tanto tiempo pobre tops dick y tops tenían un amo en común cuando éste murió yo pensaba que digo si está vivo a lo mejor no lo traen viene aquí a la sala de menesteres dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú dick extrañaba a su queridísimo amigo y brindará por él con el corazón apesadumbrado lo siento lo siento mucho lo de tu amigo dick gracias eres muy amable dick necesita tiempo para asimilarlo si te parece bien si hombre pues nada tenía algo ¿no? era así un sombrero de pájaros oscuros de paja oscuro vale complete esto a ver un momento a ver un momento vale por ahora no hay nada mejor ¿cuánto tengo de inventario? tengo 30 uuuh tengo que ir a vender hostia me voy a dar cuenta ahora voy a ir a vender vale cosas que me suben defensa me baja ataque es un poco random esto ya vale esto fuera este sí que interesa cuando suba al nivel 26 si no ves a otra cosa mejor claro esto nada esto lo puedo vender todo a tomar por culo mira este si me sube el ataque este me sube más todavía o este mucho más y tiene mayor daño de magia antigua a ver ya de por si revienta este este es el sujeto maldito sufre más daño vale me pongo este oye pues está guapo no para llevarlo y eh actuendo vale este no puedo todavía este sube 5 de defensa vale me lo dejo está guay ok mira ya mismo suba al nivel 26 por eso la que haga cuatro chumina ya estaría vale vamos a a vender un momentillo yo sé que me voy a aumentar el inventario porque he estado haciendo muchas pruebas de Merlin y fíjate tengo el inventario 32 pero aún así tengo que seguir haciendo vale entramos aquí me has ahorrado mucho tiempo y trabajo me gusta diga señor eh vender vamos a ver he oído que has encontrado tesoros en el bosque si yo nunca fui muy aventurero vamos a ver esto lo vendo esto lo vendo ay esto de las gafas usted ni le mira vale eso se lo tengo que poner uy este sombrero también este de la 53 y este de la 52 este fuera vale este aquí este de la 57 vale pues estos dos fuera este fuera luego había algunos que me subían una cosa me bajaban otra era un poco random vale este dicho que me lo quedo este fuera este fuera este fuera y luego este fuera vale espero volver a verte hombre hemos dicho hay un sombrero y unas gafas a ver esta no ah pero me baja ataque que se deja sin detalle pero momento a once defensa bueno a ver no sé a ver tampoco esto este sí que aumenta mucho este sí que lo voy a poder pero lo voy a quitar eso sí que se lo quito vale ahora sí misión misión las sombras del estudio nos reunimos con ah en la sala común del lice eso me interesó porque la verdad es que no sé dónde estaba esto ah en el patio empedrado claro debajo de las caderas inferiores es verdad es verdad vale vamos para allá se viene maldición cruzio hombre seguramente que la última será una cadávera eso está claro este es el patio claro 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 de te voy a bajar por aquí para que me hace hacer todo tanto roberto que te he cogido yo que me está pegando aquí la vuelta del signo a estudiado si esto ya lo hice la administración volver a entrar por ahí ahora aquí está la del gran comedor salvia doctor cruzamos esto vale 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 y aquí lo tenemos estás aquí 7 había aquí un de esto un tp este tp cuál es ya vamos a otra aventura cuál es este tp por gusto el del gran color en el pato del partido era era el de la gran escalera yo me metí en el patio de la gran escalera vale era para saberlo vale pues aquí estoy compañero recibí tu lechuza que ha pasado con lóminis le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente así que toda información sobre salazar slithering y las artes oscuras nos será un hombre que si no será útil gracias sólo un gond conoce la ubicación de la entrada al scriptorium y ominis no me lo dice cagada a lo mejor debería hablar con ominis tú supongo que vale la pena intentarlo pero no te hagas ilusiones ominis es irritantemente terco nada nuevo yo sé dónde está te guiaré y luego te dejaré con él venga vamos vale 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 se puede venir no nunca se sabe quién está bien aunque eso no nos ha detenido antes estrictamente hablando si nos cogieron maldito poltergeist qué molestia se puede venir no ahí está buena suerte voy qué estás haciendo rebelio hay algo por aquí hola ominis tienes un momento qué pasa en qué andáis metidos ahora sebastian y tú te debo una disculpa ominis antes no dije toda la verdad con respecto a lo de la bóveda sebastian me la enseñó quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de quinto pensó que no te importaría tiene sentido supongo es sólo que últimamente sebastian me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él no me digas que aún sigue eso del cómo era el scriptorium te ha hablado de eso pues sí estábamos hablando de los fundadores de hogwarts y no me quiso decir mucho más eso sí sí bueno parece creer que contiene la respuesta para salvar a han yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo espera nunca has entrado claro que no sólo lo sé por mi tía favorita noctua ella pensaba como yo no estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura de hecho ella quería convencer a mi familia de que salazar slithering era algo más que un adorador de la sangre limpia oyó hablar de este scriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder pero de repente desapareció nadie nunca volvió a intentar entrar no es discursiva por saber qué hay dentro siento lo de tu tía no quieres saber qué le pasó la tía noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida no quiero que vuelva a ocurrir lo mismo no sabes si se repetirá la historia además dijiste que tu tía pensaba como tú esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre slytherin y sebastian sobre ann tu tía buscó esto sola nosotros podríamos hacerlo juntos ya veo lo que has hecho aquí y lo confieso me has convencido no pensaba que fueras capaz muy bien te contaré lo que sé trae a sebastian esperaré vamos espero que no nos arrepintamos de esto no hombre no sebastian sebastian estos braseros dan acceso al escriptorium y ahora lo cuentas no dijiste ni pío cuando prácticamente no es un instructor quien me dijo lo que necesitaba oír abrir la entrada tiene algo que ver con el número 3 bueno tres cabezas piensan mejor que una es que dos cabezas piensan mejor que una pero se le puede encenderlo todo seguido como va esto ostia ostia ojo 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 venga esa ha sido buena aquí tengo que hacer reparo ¿lo tengo por aquí? Aquí hay una nota Nota de noctua, la tía Le voy a mostrar que estoy en lo cierto Mi familia se equivoca, no necesitamos usar las artes oscuras Cuando llegué al escritorio encontré pruebas que demuestran que sabemos Más de salvar el leithering de lo que nos pensamos Le he descrito a mi hermano, ahora sabe como encontré la entrada al pasillo Y que el camino para llegar hasta la escritura no es fácil Es un laberinto con muchos desafíos que resolver Espero que mi hermano siga mi ejemplo y que podamos estudiar juntos el legado de nuestro ancestro Noctua Gaon Una entrada del diario de Noctua Gaon ¿Gaon? Ominis, tu familia estuvo aquí Lo sé, era mi tía ¿Lo sabías y no me lo dijiste? Ominis, el diario menciona que nos esperan desafíos Ya dije que esto podría ser peligroso La tía Noctua mantuvo a mi padre informado hasta que desapareció ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve Oí un susurro decir, habla conmigo Hablo Parcel Puedo hablar con las serpientes Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar Slytherin Me gustaría hablar con las serpientes La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable Suele asociarse a los magos tenebrosos Hace mucho que no lo hablo Pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre Espero que te lo estés pensando mejor Lo tengo claro No veo por qué detenernos ahora Es irónico Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras Y aquí estoy Atrás No puedo creer lo que estoy haciendo Ha funcionado Que guapo, tío Es una habilidad muy rara, Ominis Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar Entre nosotros dos Es que... Da igual No hay forma segura de avanzar ¡Rebelio! Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así ¡Confringo! ¡Súper! ¡Qué puta locura! La puerta por la que vinimos está cerrada Y hay más de una puerta por delante ¡Rebelio! ¡Confringo! Está ahí detrás Para no ser un cipote Vale Candado Espérate, espérate Voy a encender esto primero ¿Qué hay que hacer? Salazar Slytherin no lo puso fácil ¡Qué susto me ha pegado! Pero que... Que no sé que siempre lo tengo que poner ahí Ah, espérate, nota Me ha asustado y todo, ¿eh? Salazar Ligo También es este que era en la propiedad de Howard Me da miedo perderme por estos oscuros pasillos A veces estoy encendiendo, me siento bienvenida aquí Esto va a ser en el pasillo ayuda De ser grande desafío Vale Bueno, nada Una entrada de diario Habla de perderse y de no ser bienvenida ¿Cómo adivino yo estos símbolos? Lumos Es que claro, aquí se ve muchos símbolos ahí Y no entiendo No sé ninguna pista aquí de algo A ver, me voy a salirme un momento fuera Ah, puede ser que sea esto Vale, vale, vale Ya lo veo El siempre va a ser raro que hay abajo Y el otro parece como un cuerno ahí Raro, puede ser que sea eso, ¿no? Vale Este Perfecto Vale Haciendo coincidir los símbolos Estaba a punto de hacerlo Pero no llegaste primero Refelio Seguramente Una polla con una olla dentro Y aquí se ve como un círculo Como si fuese la luna de eso Y una serpiente Dice que hacerlo aquí Otra puerta Parece que a Slytherin le gustaban los juegos Será cosa de familia Mírate en un espejo, Sebastián Lumos Prometedor Otro más resuelto Impresionante Pero antes de ir por aquí Es que claro Un mapa es enorme Aquí cuando he entrado Ah, mira Aquí está la nota 4 Tengo que encontrar la 3 Primero Hay más por resolver ahí delante Busca en cada pasillo Puede que no sea obvio Cuál lleva a dónde Vale, aquí se ve un circulito Con dos espaldas Y un triángulo abajo Pero claro Ah, vale, vale Aquí hay otra nota Está del otro lado Está del otro lado Lumos Porque esto ¿Dónde lleva? Ah, vale, vale Aquí está la nota 3 Sí, está la nota 3 Vale Pero me voy a encender esto Me he equivocado en el diario Y me he dado en la cara Como si fuera de serpiente de verdad Pero por el bien de el fray No debe encontrar La forma de continuar Deño debería tener que cumplir Con las antiguas tradiciones Seguro que este escriptorium Contiene una prueba Que demuestra que nuestro legado Va mucho más allá de lo que parece Dios Tu tía quería cambiar Las tradiciones de la familia Aquí que va Lo que he visto antes ¿O qué? Sí Excelente trabajo Estamos un paso más cerca Del escriptorium Perfecto, perfecto Con fringo Uy, perdón Lumos Vale, esto lo hemos encendido Vamos a llegar de aquí Vale, aquí está la siguiente nota ¿Por qué me ha cambiado? ¿Por qué me ha cambiado? Ahora Es una misión Ardua pero gratificante Tengo que entrar al escriptor Y descubrir los secretos ocultos En el fondo de la hora de nuestra casa Salazar elicien Esperaba mucho más de nosotros Lo sé Noctua habla de arduos desafíos Pero también de recompensas La primera parte Es lo que me da miedo Coño Coño Me he equivocado De donde Adelante ¿Qué hay que hacer? Creo que estamos atrapados Otra vez Crutz Mira la parte de Crutz Pero entonces Salazar elicien Aún no ha terminado Con nosotros Hostia Puta ¿Qué tengo que hacer aquí, cabrón? Muy madre mía He brindado una pelanza Me he quedado encerrada He visto un grito Y he visto las caras atormentadas La única forma es seguir lanzando Una edición imperdonable Pero aunque quiere hacerlo No tengo de quien lanzarse La salazar elicien Crea un desafío perverso El último es carta Que le mandé a mi hermano Le invité a venir aquí Ahora si viene solo a buscarme Tendré que matarlo Hostia A pesar de estas diferencias No le deseo ningún mal Ojalá nuestra relación Viera sido mejor Cuando nos separamos Se toca hacer crucio A alguien Hómenes Un esqueleto Y la última entrada Del diario de Noctua Habla de estar atrapada aquí Por una maldición imperdonable Aquí es donde murió Y donde moriremos nosotros No debería haberos hecho caso Ominis Siento mucho lo de tu tía Es que es súper interesante esto No sé lo que hay que hacer No será un camino de rosas ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta Y crucio grabado en la piel Crucio Creo que si lanzamos La maldición Cruciatus La puerta se abrirá Por eso murió Noctua No tenía nadie A quien lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis ¿Le preguntarás al respecto? Se lo preguntaré, sí Parece algo molesto contigo Hablaré yo con él Bien Haz tu magia Por así decirlo Vale Ojalá tuviéramos suerte líquida Todo esto podría haberse evitado Ominis No creí que acabaríamos así atrapados Salazar Slytherin sí Es culpable de muchas cosas inimaginables Os oí a ti y a Sebastián Y no pienso hacerlo La maldición Cruciatus Es pura tortura Cruciatus Que sé bien Sebastián me contó un poco De lo que pasó cuando eras joven Parece que no tuviste otra opción Debí imaginar que te lo contaría Y siempre se tiene elección Soy tan culpable Como toda mi familia Las maldiciones imperdonables No funcionan Si no se desean de verdad Tenía que querer causar dolor Y por ello Jamás me perdonaré Ese hechizo Es la razón por la que Ya no me queda familia Sebastián y tú Tendréis que buscar otra solución Joder Si usas Crucio Te arrepentirás para siempre ¿Y ahora qué hago cabrón? ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver a usar La maldición Cruciatus Ridículo Como si morir aquí Fuera mejor opción Que lanzar un maldito hechizo Eso depende de nosotros Puedo enseñarte Crucio O lanzártelo Espera Ojo, ojo No me dijiste que supieras lanzar Crucio Porque no la conozco bien Ominis sí Pero no nos ha dejado otra opción No pretendo seguir los pasos De Noctuagont Podría lanzarla Si no hay más remedio Aquí decide No, muy bien No quiero aprender Quiero aprender la edición Pero debes lanzármela tú a mí Hostia Ese lleva la maldición Crucio Y te la lanzaré Hostia No quiero que me la lance a mí ¿No? Hostia Para realizar el hechizo Levanta la varita Apúntame Y di con firmeza Crucio Aguanta todo lo que puedas Te vas a cagar Sebastián Se viene Madre mía Epicidad Tiene la maldición Imperdoble Crucio ¿Estás bien? Madre mía Esto está siendo guapísimo Un poco turbio He hecho cualquier cosa Porque parara ese dolor Pero sobreviviré Sigamos adelante Lo conseguimos El Escriptorium de Salazar Slytherin Rebellion Puedo querer que estemos aquí Ah Escriptorium de Salazar Slytherin Una habitación secreta Y bien protegida Debajo de Howard Donde Salazar Slytherin Parece haber Pasado tiempo Haciendo varios planes A largo plazo Con respecto a la aprobación De su identidad Y reflexionando Sobre los desacuerdos Que tenían con los otros fundadores Te cagas Libro de hechizos Hay un libro justo aquí ¿Has encontrado algo? Vosotros dos id delante Informadme de lo que haya Voy a mirar por aquí ¿Me dejas verlo? Vale Túnica no sé qué Me he tomado a hacer Me he tomado a hacer Me he tomado Aquí una nota Me temo que nunca Nos pondremos de acuerdo No consigo convencer A nadie para que me escuche De verdad esperaba Que Godric pensase como yo Que comprendiera Por qué los alumnos Deben pertenecer A una clase excepcional Pero ha caído presa De la ridícula noción De que los nacidos de Magal Son tan capaces Como la sangre limpia Se ha puesto por eso Cuando he expresado Mi descontento Acerca de sus pensamientos Al respecto Unos pensamientos Que aún no había verbalizado Es cierto De tanta discordia No soporto ver Como los pasillos Serían de niños Ineptos que fingen Ser brujas y magos Aunque me pese Se quedó De un cometido que cumplir Subiré a la criatura De un sueño profundo Y la dejaré en la cámara Hasta que la despierta A quien comporta Mi opinión Un descendiente Que quiera revertir El daño Tan irresponsable Que los demás Le han hecho Esto está hablando De la serpiente De la quebrado Segreto Hay que liberar A Howard Aquellos que no son dignos De estar aquí Que solo sirven Para manciar mi legado Hostia Esto está siendo la polla Por cierto Me la puedo equipar Me la puedo equipar Hostia Ya ves Hostia Ya ves Mira Mira papi Ahí la pongo ¿Qué piensas tú? Parece un libro De hechizos Esto es increíble Una posesión De uno de los fundadores De Hogwarts Qué honor Aún no me creo Que Ominis Nunca me haya hablado De su tía Y de lo que encontró ¿Qué harás con el libro De hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros Leerlo Tener profesores como padres Me inculcó ese hábito Desde muy pronto Pero puedo hacerlo más tarde Por ahora Exploremos esta sala Es impresionante Rebelio Bueno He visto todo lo que tiene que ver No quiero irme Pero te lo debo Os lo debo a los dos Sin vosotros dos Nunca habríamos llegado tan lejos Tuvimos suerte Podríamos haber muerto Vamos a prometer Que no se repetirá Bueno Eso está por veces Ahora le tengo que hablar Otra vez con él Con Ah no Que salgo por aquí Vale 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 Veo una salida Eso sí Que me ha alegrado el día Pim Hasta luego Estamos en el mismo sitio Ah sí Aquí está en la entrada Del salón común Lo que he dicho antes Iba en serio Juremos no volver a implicarnos En nada Que tenga que ver Con la magia oscura Bueno Entendido Siento mucho Lo de tu tía Ominis Supongo que Después de todo esto Agradezco saber Lo que le pasó Gracias La sombra del estudio Completado Hostia Vaya Vaya Secundaria Si no te diven Otro punto de talento Increíble Increíble Muy guapa Y demos la primera edición Fíjate Puedes elegir De aprenderla O no aprenderla Vamos a ser tontos No aprenderla No me cuesta nada Pero joder Muy guapo Tú Ya tenemos la primera Así que Nice Vale Pues ahora Vamos a ver Un momento Tengo así Otras meses De esta Pero bueno Yo creo Esto lo haré Yo un poquito Más Por mi cuenta Creo Esto no sé De que tratará De estar Cuento De Roulins Debería hablar De esto Quizá A lo mejor No es mucho De esto Vamos a hacer La principal Ya Tenemos que ver El profesor Fick Tendrá que pasar Día Si Yo creo Vamos a avanzar En la historia A ver Que pasa ¿No? Tire Tire Está ¿Dónde está? El ala Del campanario Ah Pero ¿Puedo ser Paraído Un montón Por dónde? Es que está aquí Como debajo Se supone Que tendré Que ir A la cámara De los mapas Directamente ¿No? ¿O no? Creo que sí ¿No? La cámara De los queridos Mapa Efectivamente Querido Watson Aquí Estoy De acuerdo No había visto Nunca Una aptitud Para la magia Como la suya Y llevo Mucho tiempo Enseñando Es una maravilla Tener Una alumna Así Tal vez Tal vez Ahí está Estoy aquí Hombre He recibido Su lechuza He podido Hablar Con Lodgok El duende Al que le hablé ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock Eran muy Amigos Pero discutieron ¿Cree que es de fiar? Sí Creo que es de fiar Bueno Hubo un momento En el que dudé Un poquillo Pero no sé Muy bien Suponiendo que sea de fiar ¿Nos ayudará A llegar Hasta Ranrock? He recuperado Un yelmo robado Que espera dar a Ranrock Para volver a ganarse Su confianza No sea aburrido Esperemos que Sus esfuerzos Nos sirvan Para averiguar Algo Sobre los planes De Ranrock Pues espérate Pues espérate Vale Vale ¿En Ranrock Está buscando algo? Me lo temía He oído Una cantidad De actividad Inusual Creo que De duendes Y magos Al visitar Mi retrato En el castillo ¿El castillo De Rugboot? Sí Mi antigua Residencia Ese castillo También es la ubicación De tu próxima prueba Vale ¿Pero no vio nada? ¿No vio nada? ¿No habló con nadie? No De hecho No anuncié Mi presencia Hacía tiempo Que no iba allí Y no reconocí Ninguna de las voces Que escuché No me parecieron De fiar No dejé Que nadie me viera Para no provocar La destrucción De mi retrato Claro Todavía es verdad Lamento decirle Que Victor Rugboot Obviamente descendiente Suyo Es un mago tenebroso Aliado con Ranrock Mi descendiente ¿Un mago tenebroso? Me temo Que no hay tiempo Que perder Pese a los obstáculos Que claramente Te aguardan Debes ir de inmediato Al castillo de Rugboot No solo Es el lugar De la siguiente prueba Sino que oculta Una fuente de poder Que en manos equivocadas Resultaría devastadora Ojalá tuviésemos El lujo De disponer de tiempo Sin embargo No pongo en duda Tus habilidades Busca mi retrato En cuanto puedas Vale señor Me pongo en marcha Mucha suerte Vale Pues ahora empieza La segunda prueba No hay tiempo De echar Rugboot Nos vemos En el castillo De Rugboot Ok Misión completada A ver Bueno Me salta Ahora mismo Misión Como tal Pero entiendo Que ahora mismo Si ahora voy así Digo mundo Y eso está Pues no sé No tengo ¿Dónde está? ¿Qué tal y como la marca? ¿Van aquí? ¿Dónde fue? No Primero fuimos a la torre Que ahí me acuerdo Ni dónde estaba La torre La de ella Como me tiene que saltar ¿No? Digo yo No sabes lo tedioso Que era Me gusta Diga señorita Ahora me sale La prueba de Charles Rugboot Perfecto Seguir Localizar Ah Hostia Vale 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 Aquí vine ¿Para qué? Ahora que esto es Férico Aquí donde está La hermana Sebastián Vale El castillo Está ahí al lado Vale Pongo mal Y creo que Haciendo esta misión Ya completamos Este Esta parte De la historia Y se desbloquearán Más Misiones No sé Si cambiará Ya la estación A invierno Después de esto ¿Cómo que hay intrusos? No Me apetece coger la montura La montura Mira 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 Que guapo Mira Mira Enemigos Ahí Pero bueno Podría utilizar Para hacer Crucio Mira Mira Que bonita Como me puto Chifla De la montura Trabajarme Era La tegada No me acuerdo Ha desmontado La redonda Si ya lo estaba haciendo Ahora que aquí Un viaje rápido Lo voy a pillar Hola ¿Qué tal? Mira Lo he dejado Atormentadísimo Se sigue atormentado Hostia Lo de crucio En la polla ¿Eh? Hay un montón De enemigos ¿No? Si no sé Si ponérmelo Espérate Espérate Lo voy a poner aquí Un par de huevos Ahora Voy a volver a probar Con este ¿Por qué cambiar Sin querer? Me siento poderoso Y tenebroso Vale Después de haber probado Crucio Vamos Para la misión La polla Por aquí Me he hecho Una fiestecilla Eso digo yo Profesor Tenía razón Esto está lleno De chusma De Víctor Rookwood Y seguidores De Runrock Trabajan juntos Sí Pero no es una Alianza amistosa Estaremos de acuerdo En que hay que encontrar Una entrada Que no sea La principal Vamos Let's go La prueba De Charles Rookwood Vale Pues seguimos Por aquí Hay un cofre Pero será dentro Hostia No detendrán La rebelión De Runrock ¿Quieres tu decir? ¿Quieres tu decir? Tortura de enemigos Si a la reminta Los sustos Que me llevo A veces Ahí arriba Esa es nuestra Entrada Vale Tendré que moverla Acción La pongo aquí Ya está Quieres hacer una cosa Ah, sí Ahora que me he acordado Talentos Artes oscuras Si acepto De vigo Bajo los efectos De crucho Se lanzará un predit Que echará La maldición A otro enemigo Cercano Bueno No me lo tiene Que pensar mucho No me lo tiene Que pensar mucho El enemigo Sufra la maldición Durante más tiempo Esto también Creo que Se lo debería Poder Cuando veces Un amigo Maldito Te curas Una parte De tu salud Voy a poner esto Y habrá dos mejoras Que la una será Para cuando consiga La maldición De imperio Y obvio La de Abad Así cuando tengamos Estas dos Las mejoraré Dos talentos Para ir aquí Fijo Esto ya Quizá me da igual Esto es Espele El muestro Flipendo Para este momento No las estoy utilizando Esto es mucho Pero yo creo Que merece la pena Vale 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 La polla De ser Poderoso Ahora mismo Arriba 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 De haber sabido Que tu plan Era revolver No tendría que hacerlo Si tu hubieras sido capaz De traer No sé por qué bajar Tanto los FPS En la cinemática Que me digas jugando Vale Pero no en cinemática Con el recipiente Que llevo meses Rastreando Tuve que pedir Innumerables favores Al ministerio Le permitiste Subir al carruaje Mis opciones Se vieron muy limitadas Una vez que supe Que estaría fuera De mi alcance En esa escuela Del demonio No tienes Ya suficiente poder Te permití Hacer un túnel Bajo la casa De mi familia ¿Me permitiste? Tu solo Estás aquí Por ser descendiente De un guardián Y porque en algún momento Podrías volverte Valioso Teníamos un acuerdo Yo comparto contigo El poder que he descubierto Si tú localizas Las reservas de magia Que quedan por descubrir Así que A menos que quieras Otra demostración De mi gran poder Ese poder Que esperas poseer Hostia puta, ¿eh? Haz tu parte El Randrock Cuidado, ¿eh? El otro está ahí Por el apellido Sabemos que excavan En busca de Reservas de magia Y Randrock Sabe lo de los guardianes Lo sabe todo Sí, también lo capté El profesor Rockwood Dijo que entendería más Cuando completara La siguiente prueba Entremos a ese castigo Vale, entonces Pero ya claro Veré más recuerdos En el pensadero Todavía queda por saber También ver Lo de la tía Que yo creo que La chica aquella Se vuelve mala Malísima Hostia, no veas ahora Tengo que matar Un poquillo ahí Hostia Algo especial Que quieras Que le diga A tu mami Sé Que si le gusta Crucio Está en el nivel 27 Hostia, me faltan Potis, ¿eh? O sea, pues Si que tiene el nivel ¿No? ¿Cómo que vengo yo Con el nivel Un poco turbio? Claro que la estoy Y ahí, ahí Están afectados Con la maldición, ¿eh? Desarma un ejecutor Mientras prepara Su hechizo eléctrico Espérate, espérate, espérate Lo de desarmar Era, obviamente Experiemos Vale, lo voy a equipar Vale, ya lo he hecho ¿Y salvo un ejecutor? Mientras prepara Mientras prepara Su hechizo eléctrico Se diría que lo he hecho ¿No? Cuérete, cuérete, cuérete Cuérete, cuérete, cuérete Si quiero hacerlo de experir, ¿no? Vale, ya se muerde Que larga Espérate, espérate, espérate Pero quiere ser que me dispara tanto Está por ahí arriba Sí, baja, baja Se lo ha cargado a la otra Es que quería hacer la hazaña esa Vale No, vean lo de Crucho es la polla Manipulación Uh, cuidado, eh Aquí marca algo que es esto No, marca más de uno Vale, esto va ahora mismo un poco petadillo Vale, voy a coger porque estos son potis, ¿no? Con lo que veo Vale Rebelio Vale, que cosilla, vamos a aprovechar Guantes bicolores Concentración Vale, voy a ver, pilla bastantes cosillas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!